Para dañar al presidente de la república y para un rédito electoral se recurre a utilizar la vida privada del presidente, de su familia, incluso hasta del ex ministro Jorge Larañaga, que no se puede defender. Realmente, se lo digo desde lo profundo de mi sentimiento, me parece repugnante que se llegue a esa utilización de eso en la vida política. Yo conozco un Uruguay donde los dirigentes políticos debatíamos ideas y el límite era la persona. Ahora, si vale todo, para mí se traspasa, vuelvo a reiterar, un límite que yo pensaba que en el Uruguay por lo menos no se pasaba. ¿Quién es el que cruza el límite? A ver, yo no dudo ninguna, porque habría que ser muy ingenuo para pensar que atrás de esto no hay un operativo político. Yo no tengo forma de probarlo. ¿El Frente Amplio? Yo no tengo forma de probarlo, pero a ver, que aparezca un chat hoy, pasado mañana aparezca otro, dentro de cuatro días otro. Hay alguien que tiene todo y los va dosificando. O alguien cree que los chats se encuentran caminando por la feria y uno encuentra a uno en el piso y la semana que viene va al estadio y encuentra a otro en el piso. Los tiene todos y con finalidad política y una finalidad de daño de presidente va dosificando. No tengo duda ninguna, hay que ser tremendamente ingenuo para no darse cuenta de esto. Si nos rigiéramos por lo que cada uno piensa o un diario, un medio o un político, no estaremos en el Estado de Derecho. Lo que importa es lo que al final del camino diga la fiscalía del juez. ¿Esto es parte de la vida privada del presidente? Pero la seguridad del presidente de su familia es un tema de Estado. No es una cuestión de que se quiera o no se quiera. Garantizar la seguridad del presidente de su familia es una cuestión que hace a la vida, a la salud y la vida del Estado, de la vida democrática. Hay un imperio legal de hacerlo así. Imagínese que se atentara o que se cometiera algo contra la vida del presidente o de su familia. Siempre es más grave y hay una obligación institucional de cuidar. Gracias. Gracias.